Estamos aquí, en el mundo de mi Y en el mundo de mi vida, en el mundo de mi vida Y vale la pena, en el mundo de mi vida Y en el mundo de mi vida, sabes que no soy nadie buena Y en el mundo de mi vida, así que en el mundo de mi vida Y con él, y en el mundo de mi vida, sabes que no soy nadie Como una esposa y como un hombre capaz de felicitar Y con el mundo de mi vida, sabes que no soy nadie Que nunca fuera la casa de mi vida Y yo lloraba así que llegaba tarde Y yo lloraba como todo un cubante y un gigante Ahora me canto para los calentados, ni cuarto lugar, casados a un lugar Sobre un rato, lo encuentro como en otra cosa que se quita por mi nombre Mente maden, le bin, de casa para dormir, mi hermano francesa, más ma semester Canto le bat然後 yo me siento caudalante Escucho que con un bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!